Muy buenas, mi gente bonita de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Eso está siendo grabado muy, muy rápido. Hoy os vengo a traer rápidamente el vídeo que ha subido de Super Metal Champions sobre el diseñador del nuevo make-up, por así decir, donde más o menos él explica cómo ha sido el diseño y así más o menos lo veis más detalladamente. Y poco más dentro vídeo. Hola, mi gente bonita de YouTube. Mi nombre es Shoji Kawamori. En esta ocasión he diseñado un make-up para Super Metal Champions. Ya que me pidieron que diseñara un make-up estilo héroe, he creado un make-up con una imagen genial y de moda. Hablemos de la transformación. El make-up se transforma en cañón y he estado pensando en cómo darle forma. He creado muchos diseños de mecas transformables durante todo este tiempo, como por ejemplo mecas que se transforman en vehículos y luego se transforman en robots. Esta vez he pensado mucho en una transformación única. Finalmente, he imaginado un make-up con una forma de anillo en el centro y un rayo se proyecte por el anillo y desde el agujero por donde el rayo será lanzado. Y así se creó el diseño. Tengo muchas ganas de ver cómo se comporta mi meca en el escenario de Super Metal Champions. Por favor, pilota el meca que diseñé y pelea con todo tu corazón. Muchas gracias y suscríbete al canal de Broly. B A B B ¡Gracias!